Ya irme con lo de Sandra Cuevas, pero esto da para mucho también. A ver, grabenos compañeros, como bien nos lo mencionaba nuestro queridísimo Julio Brónimann, ¿no se entiende que, tal vez, y luego con mucho respeto, que tengamos ahora este nombramiento a la Secretaría de Economía de la doctora Claudia Sheinbaum, de un Marcelo Ebrard que hace un par de días, pues decía esto, ¿no? Sí, sí. Oiga, ¿y cuál es la reforma judicial? Es una prioridad. ¿Vamos ahorita a esta reunión? Sí. Marcelo, ¿ya te invitaron al gabinete? No, esta reunión es para otra cosa. ¿Pero ya te invitaron? No, a mí no me han invitado. Ya les iré. El jueves creo que nos enteramos. Vamos a verlo, ¿eh? Entonces, o mintió, o sí sabía, o le dieron el paquete hasta ahora. ¿Tú qué opinas, Ramiro? ¿Qué opinas de esto? Bueno, es que somos, decía una exnovia que los seres humanos somos seres complejos, no somos unidimensionales, sino multidimensionales. Tenemos luz y sombra. A Marcelo Ebrard hay que recordar las maniobras que tuvo que hacer para rescatar a Evo Morales. Hay que recordar ese episodio también, que sirvió para ilustrar que el tipo es muy eficiente en muchos aspectos. Todos tenemos nuestras luces y nuestras sombras. Obviamente, quizá él haya, pues se haya visto cegado, porque es una persona que se ve que es de carácter. Bueno, cómo trabajó también el tema del Tratado Libre de Comercio, cómo tuvo que negociar con Trump, todas las cosas que tuvo que hacer cuando estaba la etapa más oscura en cuanto a los norteamericanos. Lo que pretendían hacer los norteamericanos con el Tratado Libre de Comercio, tratar de cambiar las condiciones, lo hizo muy bien. Es obvio que hay, como te digo, luces y sombras dentro de las personas, pero también, como decía hace un momento, hay que medirle muy bien lo que dices, porque luego ya sabes, y aparte en estas redes sociales, mi querido Toño, que digo Julio, cualquier cosa que digas, o sea, queda grabada para siempre. Lo hemos hecho muchas veces aquí, pues obviamente uno no es el mejor expresado, entonces decimos malas palabras y todo, todo se nos ha dado la mano un poco en las redes sociales con respecto al manejo del lenguaje, pero en el caso exacto de Marcelo Obrard, pues hay que ver que es un funcionario también que es muy eficiente. Creemos que no sabía él, pero también hay que reconocer que es tiempo de inclusión, y es tiempo de cerrar filas y hay tiempo de operar con funcionarios, que obviamente yo sé que mucha gente no está de acuerdo, yo tampoco estaría mucho de acuerdo con Marcelo Obrard, pero también sería negar su carrera y negar su gestión. Entonces, pues la que la presidente Claudia tomó la decisión y hay que respetarla, y pues vamos para adelante, ¿no? A ver, ahora también está la otra piedra en el zapato que se llama Ricardo Monreal, que se anda cabildeando para ser coordinador de los diputados, después del papel desastroso que hizo en el Cotemo, y del papel desastroso que se hizo en Zacatecas, y de cómo estuvo jugando para los dos bandos durante mucho tiempo, no es el único Marcelo Obrard, no es también, podemos hablar de Ricardo Monreal, que de repente, o tener a Sergio Mayer de diputado plurinominal por Morena, o sea, no hay otra gente, ¿por qué no nos invitan a mí, al César? O sea, a gente que sí realmente está convencida del proyecto, pero de repente son cosas que no son muy entendibles, pero así es esto de la política que debemos hacer, mi querido Toño. Sí, sí, exactamente, así es la política, y vamos a ponerlo de forma muy, muy clara, ¿no? Siempre se habla de estas injusticias, estos inexistentes contrapesos.